bienvenidos a mi canal una vez más construir en tu casa bueno hoy vamos a compartir un vídeo cortito pero que les va a ser muy útil voy a responder una pregunta de un suscriptor así que hoy vamos a estar viendo la dosificación del concreto hormigón si hay varias formas de preparar el hormigón con diferentes dosificaciones dependiendo en la tarea o el proyecto que tengas que hacer hay proporciones de una parte de cemento por dos de arena y dos de piedra y así hay varios hay uno por tres y seis de piedra dependiendo la tarea pero hoy vamos a hacer la la dosificación vamos a revisar la dosificación que más se utiliza por ejemplo en un domicilio o en una obra pequeña de una planta si va a servir para la entrada de una cochera un porche un garaje puede ser también una carga de losa alivianada y por qué no una carga de una losa maciza bueno la proporción que tenés que utilizar son una parte de cemento vamos a ubicarlos en baldes de 10 litros que se usan una obra en construcción va a ser un balde bien lleno van a ser tres partes de piedra partida o piedra canto rodado también va a ser la misma proporción y arena tres partes de arena tres partes de piedra una parte de cemento ahora hay algo que tienes que tener en cuenta muy importante el cemento tiene que estar el balde bien cargado como nosotros le decimos en la obra en la obra perdón con un poquito de un copete no un poquito levantado y en cambio la piedra y la arena va a tener que ser al ras así vamos a evitar este que un balde de arena por ejemplo esté mucho más cargado que el de cemento y la mezcla te va a quedar un poco flaca desproporcionada así que son una parte de cemento tres partes de arena tres partes de piedra y el agua base va a depender siempre en el estado que se encuentre la arena y la piedra si no están secas o están mojadas es aproximadamente son 15 litros de agua estando el arena y la piedra seca así que espero haberlos podido ayudar con este vídeo sencillo cortito pero ahí está la respuesta y nos estamos viendo en próximos vídeos hasta pronto